En el mundo solo he visto engaños y falsedades En el mundo solo he visto engaños y falsedades En el mundo solo he visto engaños y falsedades En el mundo solo he visto engaños y falsedades Quisiera un puñal para atravesar este corazón infame que supo engañar Yo a mi negra le ofrecí una guirnalda Una guirnalda de flores con su esmeralda Una guirnalda de flores con su esmeralda Clavelina deshojada o agüita y no me niegues tu cariño No me niegues tu cariño Como quieres que te quiera o agüita Y si me niegas tu cariño Si me niegas tu cariño Todo es cierto Nada miento Todavía no es carmiento Ay, mi sufrimiento No me niegues tu cariño